Para dónde venden monedas, reconochanos Hoy por fin me decidí A alejarme de ti Tú me verás, jamás te romperé Tú me vas a cantar en tu barrio con la paz Tú me verás, jamás te romperé Tú me vas a cantar en tu barrio con la paz Sí, y yo míralo Porque todo es amor Que te amará, no sé cómo te amé ¿Quién te dirá? Tú te quitaré de amor Que te amará No sé cómo te amé Que te dirá Que te amará, no sé cómo te amé Hoy por fin me decidí A alejarme de ti Tú me verás, jamás te romperé Tú me vas a cantar en tu barrio con la paz Sí, y yo míralo Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Porque todo es amor Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz Tú me voy a cantar en tu barrio con la paz